Una derrama económica de al menos 300 millones de pesos y la contratación de más de 3.000 trabajadores del sector restaurantero es lo que dejará este fin de semana en la entidad con la realización del Buen Fin y el Festival Internacional del Globo, reveló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Guanajuato, Helen Anaya San Román. La empresaria leonesa se mostró positiva tras destacar que luego de dos años de pandemia. Este fin de semana las actividades se podrán realizar con afluencias del 100%. Tenemos gente de todos, son un fin de semana espectacular, que todos los años lo esperamos con mucha ansiedad, porque es un muy buen fin para nosotros. Y ahora va a ser el primer globo, después, el año pasado estuvo bien, pero tenía así esas restricciones y ahora pues ya tenemos un poquito de más libertad, esperamos más visitantes, más aforos y bueno, pues obviamente... ¿Con el buen fin qué? ¿Cuál es la derrama económica? Nosotros, comparado a un fin de semana normal, andamos arriba de un 70% aquí en León, pero también el globo permeante del Estado, entonces en otros lugares pues también nos va bien, en menor medida, pero un 30, un 40, un 50% comparado a un fin de semana normal. Entonces, yo creo que pues va bien. La presidenta de Canirac, Guanajuato, confirmó que para este último trimestre del año y el primer mes de enero se elevó la plantilla laboral en la industria de alimentos, pues la demanda del servicio requiere más profesionales de cocina y meseros, entre otros. Los más de 3 mil puestos laborales que se abrieron para este fin de semana se conservarán al menos hasta el cierre de este año. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.